Yo amo al jazz Es la única música con la que me emborracho que es capaz de paliar mis resacas Convertidas en dulces resacas Déjame quedarme, reencarnarme en una gota En medio del desierto azul O conviérteme en aire, en un rayo de sol, en un grano de sal Conviérteme en nadie, con tal de que me pueda quedar a escuchar esta nota Solo una mujer podría sacarme de este infierno en el que vivo Encuentro mujeres en las tabernas en las que vivo Las tres horas en compañía de soledad Solo quiero jazz Solo quiero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video